La Compañía de Bomberos Tengo entendido que es mínima la cantidad porque es un recipiente pequeño pero que ha reaccionado y ha generado algunas irritaciones en las personas El derrame de dos sustancias utilizadas en la sala de operaciones del Hospital Honorio Delgado afectó a 13 personas que laboraban en este ambiente No, personal de trabajo del hospital Tengo entendido que son tres los que estaban comprometidos en todo el momento pero en algún momento hubo, en el momento del incidente hubo más personas que evacuaron en el momento y no han tenido mayor compromiso Estas tres personas indican que entre ellas está, digamos, una enfermera y personal de limpieza inclusive están siendo evaluados por el personal del mismo hospital Ellos han presentado irritación en los ojos que según el director del hospital ya ha sido controlado han presentado vómitos en algunos de los casos que también han sido controlados y se han dado las sugerencias del caso para que puedan continuar en el tema de evaluación médica propiamente dicho para evaluar la reacción de los organismos en este caso Luego de media hora de trabajo realizado por los bomberos en el lugar afectado lograron controlar la emergencia optando por cerrar por algunas horas el ambiente afectado para evitar que los gases dañen a más personas Se ha determinado también que permanezca cerrado el ambiente o sea, que no haya acceso de personas al ambiente por un promedio de 24 horas para que termine de hacer la ventilación A esto hemos ayudado con un proceso de ventilación mecánica con ventiladores que hemos traído nosotros del cuerpo de bomberos para poder evacuar La cantidad comprometida es mínima es poca en realidad es un frasco pequeño pero el asunto aquí es la reacción y el compromiso que ha generado este producto en el ambiente de la sala de operaciones Fueron dos compañías de bomberos especializadas en materiales peligrosos quienes acudieron al lugar confirmando que el derrame deformó licloro Se ha dado el reporte al director del hospital quien ha dispuesto el monitoreo de todas estas personas para que puedan ser evaluadas en las siguientes 24 horas y pueda determinar su estado normal A decir de las autoridades del hospital esta es la primera vez que se presenta este tipo de emergencias la misma que no afectó a ningún paciente y en el caso del personal de nosocomio solo fueron tres los que presentaron reacciones a los gases Gracias 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 Gracias